Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mañana, noche, depende de cómo se vaya haciendo. Hay que ver que hemos estado aquí. Y Pilar y Raúl, que estaban delante nuestra. Yo no sé si nos echan la pata, ¿verdad, Angelino? Que Rafael, ¿qué tal? Muy buenas. Que te echen las dos y al hombro. Yo no sé, pero... Dale, muy buenas. ¿Qué tal, hija? Buenas tardes, compañeros. No sé, pero yo sé que uno que han dicho por ahí que son mejores que nosotros. A ver, esta vez lo vamos a hacer muy bien. Esta vez lo vamos a hacer muy bien. Sí, nos hacemos bien que nos perdonen. Bueno, pues, vamos, lo que nos ha faltado ha sido Paco, a última hora, por estos temas de los coches. Yo creo que esto suena, que se me ha roto el coche. Esto suena como cuando nos hacíamos los deberes, que se me ha caído al charco. Señorita, se me ha caído al charco los deberes. Lo mismo le ha dicho la mujer. Llegué muy tarde, mi madre me dijo, ya no lo hagas, que venía a ver mi abuela. En fin, esto de los coches que se hayan estropeado, me lo creo yo. Paco ha hecho muchas veces, llega a casa con las manos llenas de grasa, le dice a la mujer, ¿dónde ha estado? Mira, se me ha roto el coche. Antes de entrarme, te la mano en el motor. Total, que después de habernos dejado tirado, yo que quería hablar de un poquito de Megacópolis. Mira, no Megalópolis, sino de Megacópolis y Jan Horizon de Kevin Cornyn, de Jesús, de Jesús de los Morancos, el otro día lo vi en el este. Bueno, pues me he preparado un poquito de editorial y nos vamos a remitir que hace tiempo ya que nos... Tú hablas de Paco, pero a nosotros no se te ocurre presentar. Bueno, hace ya tiempo que hay muchos artículos que te vienen en La Razón, en el ABC, en el Mundo, vamos a los periódicos de derecha, fundamentalmente. ¿La de los bulos? Bueno, no, nunca. En el país algunas veces. Pero hubo unos artículos interesantes sobre el país, ¿eh? Sobre, perdón, sobre el tema de cultura. Y es broma, ¿eh? El tema de La Razón o de la derecha, ¿eh? No se equivoquen. Aunque sea de la sexta, del mismo grupo, que es de MediaSek. Bueno, pues había... Bueno, vamos a decir antes que nada, ¿eh? Para organizarnos que estamos emitiendo desde Radio Guadalquivir, ¿eh? Con nuestro Chencho, con nuestro Miguelón, con el mando. Y esto se va a emitir para Radio Guadalquivir, evidentemente, para la Emisión Municipal de Andalucía. Y también estamos hermanados con Radio Betis, ¿eh? Eso es lo primero, ¿eh? Para que no... Como no cobramos por... Para hacer propaganda de la radio. Para hacer propaganda de la radio. Porque además no se puede. Además no se puede. Entonces hay que decidir el sitio donde estamos. Bueno, pues Santiponce, que estamos... Como estamos en Sevilla, Santiponce, que la tenemos aquí al lado, donde hay un magnífico... Yo creo que los sevillanos no saben ni lo que hay en Santiponce, alguno. Porque si el 20% solamente ha ido a ver el Museo de Bellas Artes o el 30% de toda la población sevillana... Eso que ha ido al mismo barrio, a veces. Un 70%, un 70% no conoce el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿eh? Que eso tiene delito, ¿vale? Bueno, pues... ¿Dónde está? Itálica está ahí. No, el museo dónde está. Ah, bueno. En la plaza del Museo de Turbundo. Ah, vale, vale, vale. Por mirar que lo ponen fácil, así todo. Y te llevan directamente eso, tú, a dos altas. Bueno, pues está Itálica. Seguramente Itálica, algunos lo conocerán por Juego de Tronos, que era en donde se hizo y vale nada, ¿no? Y toda esta gente, ya no me acuerdo. Ahora lo están echando a la vez. El hombre de baja estatura. Eso. Bueno, acondrocopia creo que se llama. Creo que se llama algo así ahora. Bueno, pues... En fin, donde se reuniera, ahí aparecía un poquito levantado en Itálica, ¿eh? Que merece la pena y merece una visita. Bueno, ahora se está sacando el museo, el teatro romano que tenía, en fin. Y todo lo que hay en Itálica, pues, por debajo, lo que es la vieja Itálica, ¿eh? Que eso, pues, evidentemente no se sacará porque están las casas encima construidas. Y lo poco que se pudo sacar la tiene la marquesa de Lebrija, que se lo llevó todo, lo expolio todo. Y cualquiera que vaya allí al Palacio Lebrija, en el centro de Sevilla, pues se va a encontrar los mejores mosaicos, las mejores columnas, las mejores... Hizo un expolio al principio del siglo XX que fue brutal. Bueno, pero ahí, cerca, está San Iserro del Campo, que es una maravilla. Bueno, que si ya la gente no conoce ni el Museo de Bellas Artes, no conoce tampoco Itálica, no conoce lo de Santi Ponce, San Iserro del Campo lo conocerán solamente cuando vayan pasando por Mérida, que es un monasterio maravilloso, maravilloso, inmenso, maravilloso. Y todo lo que pase, eso merece la pena verlo por dentro. Y ahí tiene una historia, porque eso fue, lo construyó los Pérez de Guzmán con María Coronel. Nosotros que hemos estado mucho en Santa Clara, en la Torre Don Fabrí, que tiene mucho que ver con los Pérez de Guzmán y María Coronel. Y luego pasó a una orden de Cisterciesi y después a los Jerónimos. Bueno, como hemos tenido el problema de México y de Hernán Cortés, ahí estuvieron los primeros huesos, digamos, cuando estaba tu amigo extremeño en Hernán Cortés. Y luego de ahí pasaron a México, que yo no sé lo que harán ahora, la chimpumeta, con lo que harán, me imagino, sabe Dios lo que harán. Bueno, antes allí, como le cortaban el corazón, ahora no pueden, pero bueno, a ver lo que hacen los aztecas. Y bueno, pero ahí lo que mucha gente no lo sabe, es que se hizo la primera Biblia en castellano, que es de Casiodoro, de Reina, que es un monje que tradujo la primera Biblia. Las Biblias, evidentemente, todas estaban en latín, y esta fue la primera Biblia que se hizo en castellano. No sé por qué, y yo no sé si eso es verdad, Chincho, que lo tenemos aquí enfrente, Franco no permitía que la gente tuviera la Biblia. Eso yo no sé si era un libro prohibido. Yo tenía entendido eso, y yo no sé si eso era verdad o no. Eso no es de Franco, eso es de la religión, que los que podían interpretar a los puras. Bueno, pero era nacionalcatolicismo, y yo no sé por qué. Yo tenía entendido eso, pero yo eso no lo tengo confirmado. Pero sí es verdad que la gente no tenía acceso a la Biblia, porque todo era en latín, y éste hizo una traducción. Por ahí, en ese monasterio, entraron, digamos, unas corrientes de protestantes, lo cual me recuerda a mí. No sé si habéis leído el libro del hereje de Cipriano Salcedo, que lo escribe del IBE, que es una maravilla, que fueron corrientes protestantes y calvinistas que entraron aquí. Pero claro, en la época de Felipe II y Carlos I, evidentemente Felipe II fueron a por ellos y los liquidó. Y éste terminó en Suiza, donde terminaron todos allí en Basilea, con toda esta calvinista. Hizo la primera Biblia, que se llamaba la Biblia del Oso, y es una de las mejores Biblias, dice Antonio Muñoz Molina, que se han escrito a lo largo y ancho de la historia, si no la mejor, que se ha hecho al castellano. Con lo cual, ya hay otra razón que tenemos para acudir allí a San Isidoro del Campo, que es el edificio... El enorme que se ve por la carretera. Pero ese edificio está... Sí, se puede visitar. Es una maravilla por dentro. Se ha estado muchos años medio caído, ¿no? Sí, claro. Ahí ahora mismo hay una asociación de discapacidad intelectual que le está dando uso, que es de Paz y Bien. Y entonces, pues, yo conozco allí, tienen cercano, tienen talleres, pero el libro, la verdad, el edificio es que merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Y es un... Llévanos un día aquí, ¿no? Pues sí, habrá que ir un día. Más podemos hacer la raya allí un día. Además, lo que la gente no sabe es que todo eso que aparece en Itálica, Suencio y Teatro, todo eso pertenecía a los monjes. Eso lo que era, anteriormente, era un olivar, ¿eh? Y a partir de hacerse las primeras catas, pues, quitaron los olivos, evidentemente. Empezaron ahí a arañar, 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 a quitar tierra, quitar tierra y apareció todo a la maravilla. Lo mismo que ocurre en Mérida con el Teatro Romano Medio. La gente se piensa que el Teatro Romano de Mérida siempre ha estado así y eso no es cierto. Bueno, tiene más piedras que el de aquí. Ya, pero... En su sitio. Pero se han ido colocándolas a medida que iban apareciendo, se iban colocando. Allí lo bueno que teníamos, que como no teníamos, no sé qué era la señora esa, la duquesa esa que se ha llevado las colores. La Lebrija, la Lebrija. Allí, como no había, pues, está más repartido entre el pueblo. Hay muchas casas de Mérida y muchas de los mosaicos y cositas. Si quieren ver mosaicos de una categoría extraordinaria, os vais al Palacio de Lebrija, que también se visita. Está en la Callecuna. En la Callecuna, una maravilla, ¿eh? Y allí, es que además está toda la pieza. O sea, ella, lo que le decían los albañiles, dice, mira, cada vez que vosotros tengáis un problema con... Encontráis algo que sea de estatua y cosas de esas, me avisáis. Y entonces, claro, los albañiles... Mira, ¿qué ha parecido esto? Y a la tía, ¡pum! Le caía, le va al dinero y se los llevaba. Y allí está todo. O sea, todo lo bueno está en el Palacio de Lebrija. Si alguien quiere ver lo que eran las casas de... Y tu teatro romano de Mérida, pues... El uso. Estaba totalmente... El uso actualmente. Allí había dos... Sedimentado. Como dos piedras sedimentados. Y fue Menéndez Pidal el que se encargó de retirar y sacar todo lo que es. Cuatro soplíos que pegamos. Pero que la gente no se piense que eso estaba así de siempre. Sino que se han ido colocando. Lo mismo que en el teatro romano de Italia. Y teníamos también un hipódromo, que es lo que queda en Solá, porque muchas casas pues la han construido con las piedras que había en el hipódromo. El hipódromo es lo de Benur, donde se ponían las cuadricas y eso. Y tú vas allí, hay un descampado. Allí era para jugar a los niños cuando yo era chico. Porque ya no había ni piedra, vamos. Claro. La gente dice, bueno, yo creo que también de aquí se hizo para una presa. Se hacen casas muy frescas con las piedras. Claro, se sacaban... Dicen, ¿dónde hay piedras? Pues allí hay una... Claro, vinieron e hicieron una presa con las piedras que se hacían. Si no, este teatro romano-italico hubiera estado tal cual. Ahora que se va a estrenar Gladiator 2, que merece la pena. Ahora verás... ¿Aquiere esto que era de Mérida? Pues sí, el máximo... Dutti. Meridio, 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 hombre, me lo sé de memoria. Más si no, Meridio, me lo sé de memoria. Más si no, Meridio, me lo sé de memoria. Más si no, Meridio, me lo sé de memoria. ¿A ti qué te gustan los extremeños? Tengo creencia, tengo creencia. Me gusta la de Mérida. Que de todas maneras quería apuntar una cosita a lo que estáis hablando. Daros cuenta que la gente se piensa que las ciudades siempre se mantienen y todos los edificios, al igual que 2.000 o 3.000 o 4.000 años, ¿no? Al igual que la ciudad de Sevilla y las murallas de La Macarena, por ejemplo, se han quedado durante cientos de años enterradas. La mitad. Hay mucho. Ahora hay muchas redes sociales emergentes de cosas perdidas en Sevilla. Y me parece muy interesante que el propio sevillano sepa que hay muchas cosas enterradas de gran interés patrimonial. Y que no nos olvidemos que tampoco hace tanto, me refiero a los espolios, en los que las, bueno, las grandes entidades o las comunidades autónomas han dicho, no, esto es patrimonio. Quiero decir que eso no hace tanto tiempo. No, no, no. Por eso la gente iba, ¿dónde hay piedra? Aquí hay mármol, pues me voy. ¿Sabes? Porque en cualquier casa de Santi Ponce, en cualquier patio, te vas a encontrar algo de Itálica. Pero tú fíjate, en Roma, por ejemplo, cuando se hizo, bueno, en el Renacimiento, que fue cuando empezaron a hacerse cata y a salir todo lo que tenían estatuas romanas y griegas, sobre todo las griegas, tenían una calidad extraordinaria. Muchas de eso, el mármol se utiliza para la cal. Entonces, muchas estatuas de esas se han utilizado y han salido para pintar paredes, para pintar, para hacer cal. Y claro, es que es una barbaridad, pero bueno, son las cosas, la historia, no podemos remediarla. Si la hubiéramos cuidado y nuestro patrimonio, pero es que muchas veces lo hemos comentado, en el siglo XIX la Alhambra estaba abierta. O sea, estaba abierta y no es que estuviera abierta, sino que la gente allí se hacía foto en el patio de los leones y porque a nadie se le ocurrió coger el patio y llevarse los leones y haberlo puesto en su casa, porque si no lo hubiera hecho sin ningún tipo de problema. Bueno, y el derribo de cosas importantes, que aquí hablamos el año pasado, un programa de las puertas antiguas de la muralla, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas han desaparecido con un valor patrimonial ahora? Que eso ya, de hecho, quedan ilustraciones y grabados, pero es lo único que queda. Y otro que siempre lo decía, salía en la televisión, creo que era de Mena, que el palacio de Sánchez Tap, que era un palacio renacentista extraordinario, que estaba en la plaza del Duque y hoy día es el corte inglés. Eso en los años 70 se hizo, se tiró y se hizo el corte inglés, se hizo la mole, pero bueno, estas cosas en los años 70 se hicieron auténticas barbaridades. O sea, en todas las ciudades de España y en los pueblos ni te cuento. Bueno, pues yo ya he hecho mi editorial, yo ya no hablo más, ¿eh? Vamos a... ¿Has hecho mi programa? Mira, como no ha venido Paco, vamos a poner la musiquita, me la había mandado, la vamos a poner por un chiquita de Paco. Así que, Chencho, pon la musiquita, Paco. Y ya, Paco, que hable la semana que viene, si quieres decirnos, pues ahí sí. O que hable solo en casa, ¿no? I waited for you winter long, you seem to be where I belong, it's all illusion anyway. Bueno, pues hemos... Es que tú no has visto Megacopoli, ¿no? No, tampoco me llama la atención. Uf, y tú tampoco, ¿no? ¿Quién son los protagonistas? No, es que es la última, es que me gustaría ver, estaba hablando con Paco, porque es la última obra, digamos, de cine que va a hacer Francis Ford Coppola, ¿no? He visto Megacopoli. Y entonces se ha gastado todo el dinero que tenía. Es la que se le ha ido la pinza, que estuviste ahí la semana pasada. Totalmente, 100 millones, ha costado 150 millones de dólares. Vale. Él ha empeñado todo su patrimonio, pues él tiene unos viñedos y, bueno, se ha pegado un castañazo, pero brutal. O sea, ha recaudado 10 millones de dólares. Pero la gente es que se ha ido del cine. Dice que eso es una empanada mental que ha tenido el Nota y que no se ha enterado. Por eso me hubiera gustado... Ese hombre ya mayor, ¿no? Alford Coppola. Sí, pero está hablando de uno de los directores de cine más importantes que ha tenido la historia del cine. Lo sé, lo sé. Porque la saga de los padrinos es que es una obra maestra. El padrino uno y el padrino dos son quizás el dos mejor que el uno, que ya decís. Pero que seguramente no querrá dejar la herencia a los hijos. Y dice, pues mira... O Apocalipsis, nada, por lo visto, los reunió. Así disimuló. Los reunió y le dijo... Como no puede ser edad. Hay otro que también es Kevin Korner, que también me gustaría que hubiese hablado con él. También buen producto. Que fui a verla en julio, cuando la estrenaron en el cine, que se llama Anne Horizon, de Kevin Korner. Y ahora la han repuesto en Max, que es el HBO, ¿vale? Pues la vi el otro día en HBO, que no me acordaba apenas de lo que vi en el cine. De pago. Que no le echaste cuenta, vamos. ¿Qué fuiste con la novia? Eso es triste, eso es triste porque a lo mejor las películas hay que verlas dos veces, es que no me acordaba. Digo, coño, pero eso me pasa con las series, porque es una serie, ¿eh? Y digo, coño, esto está de... de PM. Digo, pero esto está estupendo. Digo, ¿cómo es posible que esto no haya gustado? Y a los críticos. Y sin embargo, pues ahora estoy deseando verla dos, ¿eh? Que es otra... es como una serie, nada más que se echa en cine. Y este otro que se ha arruinado, porque la ha empeñado tú. Así que nosotros, Angelino, lo que tenemos tú es el chalecito que tienes. Y yo de mi casita lo vamos a guardar. Y tú no te empeñes a hacer un cuadro en Megalópolis. Como pueden ver nuestros oyentes, como pueden escuchar a nuestro oyente, Quino es un hombre de palabra, si ya no ha hablado más. Bueno, pues nada, pues pasamos a Angelino. No, pasamos con ella. Vamos a ponerla. Tiene en Quino, en Quino conmigo. Vamos a pasar, dale, que nos va a traer un tanguito de Cádiz. No, vamos a escuchar. No, vamos a escuchar. Bueno, pues, ¿qué estamos escuchando, Lali? Bueno, os lo dediqué en el chat cuando os lo pasé, porque es el de la anterior semana. Bueno, desde que hemos empezado la temporada, no dejo de ponerse autor. Sí. Plug y ese. Y el alma de bohemios, que os dije, dedicado a mis niños artistas. Ah, los bohemios. Yo quiero hacer una apreciación sobre los bohemios, de ningún artista que se precie y quiere ser bohemios. Porque el artista, como cualquier persona humana que se precie, quiere ser, tiene dinero. Los bohemios eran bohemios porque no tenían que caerse en muerte y porque nadie le compraba un puñetero cuadro. Pero Picasso fue bohemio, claro, cuando no vendió un cuadro. Cuando se puso a vender cuadros, ¿era bohemio? No se acordaba ya. No se acordaba. O sea, que artista bohemio no. El artista que es bohemio es porque un desgraciado no vendió los cuadros. Es que, verás, me ha venido y ya es que ha sacado la palabra bohemio. O sea, que ya me ha insultado, ya me ha dicho bohemio. No, he de tenerme que pelear con los dos. No, pero mira, en el Reina Sofía, es que me acuerdo de ti, te lo iba a pasar, se va a hacer una, yo creo, el Reina Sofía Ortiz, el Reina Sofía, una exposición sobre el esperpento. Vale. El esperpento es de Vallenclan. Y, claro, Vallenclan, luces de bohemia, y ahí está la obra de Max Estrella, que Max Estrella, ese sí pobre, eso sí que es triste. Está estrellado. Son, la bohemia es pobreza, lo que tú dices en el hino, es pobreza y tristeza. Y Max Estrella tenía, digamos, Max Estrella era un poeta andaluz, de Sevilla, que era griego, que le hacía los... Ya me ha dado un chispazo la cabeza. Un poeta de Sevilla que era griego. Sí, sí, de nombre griego. Ah, bueno. Max Estrella es, a ver si me viene a la memoria. Y él hacía a Rubén Darío la... era su negro, era su negro. Y entonces Rubén Darío, que era un... este tan guapo, uruguayo... Uruguaso. Abuelo de Rosa Villacastín, la periodista, abuelo de Rosa Villacastín, pues no le pagaba. No le pagaba y no le pagaba. Rosa se parece a la abuela, ¿no? Con mi disculpa. A la abuela, sí, porque no se parece a Rosa Villacastín. Bueno, y le pedía a través de carta que, por favor, que le pagase, que le pagase. Y es que él estaba, pues, en la ruina, en la ruina. Y Max Estrella es el reflejo de este poeta, que ahora mismo no me viene a la memoria, pero que me vendrá. Y... Ya cuando tú... Y era mucha, mucha miseria. Y además, él murió, él murió en Madrid, murió, en la miseria, él tenía un boleto de lotería, el amigo se lo tocó, se lo quitó ya a mortajándolo y le tocó la lotería al amigo. O sea, él ya desgracia sobre desgracia. Pues tiene que tener un karma el amigo y todos los de alrededor que no... El karma es el karma que todo el mundo lo dice, que es lo que se siembra, se recoge. Correcto. Ese es el karma, que no tiene nada que ver con nada, un hindú ni nada de esto. Yo pensé que era un coche que se había comprado con la lotería. No, pero es que todo el mundo dice, el karma vuelve, el karma vuelve. Todo lo que siembra, después lo recoge. Eso es lo que quiere decir el karma, ¿no? Si llueve, si no llueve, no... ¿Y por qué no dice la gente eso? ¿O por qué queda más bonito de ese karma? Además dicen karma con caito, ¿no? Exacto. Con caito que yo lo escucho. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que nos trae? Pues mira, os traigo, por casualidad, buscando tema, una propuesta indecente que me ha hecho aquí el compañero. Pues ya que ha dicho eso... Eso es muy difícil. Eso no me lo creo. Artística, indecente, artísticamente hablando. Explícalo, que lo está escuchando mi madre. Exactamente. Artísticamente hablando, pues me mandó una captura de pantalla de un cuadro y tirando, tirando del hilo me he quedado prendado del autor. Sí. Y entonces vamos a hacer como una trilogía, ¿verdad? Sí, no sé. ¿Y quién es él? Gastón Bussier. Ah, pues este no lo conozco. Menos más, bien. Menos más. Hablo yo sola. Espérate, el poeta de más estrella de... Es guatemalte otra cosa. Es Alejandro Saguas, Alejandro Saguas, que era sevillano, por cierto. Venga. Sí. Bueno, pues me metí en internet para buscar las imágenes y demás, y casualmente, ya lo hablé contigo esta semana, no hay... hay libros, que así lo pido para Reyes, ¿de acuerdo? Vaya de Bussier, de Bussier. Sí, pero después no hay ningún tipo de las páginas de historia del arte y demás referente a él, entonces digo, necesito saber más. Me identifico mucho, a ver por qué. Os voy a contar un poco la película, que os va a encantar. Es de los años de 1862 a 1928, ¿de acuerdo? Posterior, o sí, posterior a los impresionistas. Ya cogía las vanguardias, ¿no? Exactamente, pero que... ¿de dónde... de dónde surgía? Exacto, yo iba a decirlo, pero digo, va a quedar feo. No, hombre. ¿De dónde mamá él, pues? Eso lo dice Angelina y no queda mal. Pues, a ver, os va a encantar, de Balzac, Gautier y Oscar Wilde, él fue ilustrador de ellos, entonces, él era muy amigo de Moreau, y él encontró inspiración en Chespier y Wagner, que... De Moreau, el pintor. De... ¿por qué cuento esto? Porque su obra es una mezcla de Roma... Sí, es simbolista, pero con toque romántico, y sus dos profesores sí eran coetáneos de los impresionistas, que fueron Alexandre... a ver... Alexandre Cabarel y Pierre Pubis de Chabanat. Ah, eso es despilado. Que yo el francés... Pubis de Chabanat. ¿Depilado, no? Y él que... ¿Traduces de Chabanat es despilado? De Chabanat, no, no, Pubis de Chabanat. Entonces eran dos pedazos de... no solamente de artistas... Simbolistas todos. Simbolistas, exactamente. Entonces, él era alumno de ellos. Por lo tanto, surge... me gusta mucho... es decir, mis pupilas se han abierto cuando he visto esos cuadros, pero no solo por la... el simbolismo que emana de la mirada de las chicas, que sus desnudos son eróticos y sensuales, sino todo lo que les rodea, nada más que el beso de una... otra propuesta indecente que le he hecho al compañero. Fueron varias, fueron varias. El alcohol es lo que... Pero porque te puso el simbolismo... Sí, me puso. ...o Pubis de Chabanat. No, le pone, le pone el simbolismo, le pone. Mira, ¿qué es lo que me llama la atención de este pintor? Las poses de las modelos tienen una... bueno, invito a los oyentes que lo busquen, modelos típicos como lo podríamos asimilar a los destapes de ahora, pero poses totalmente que son irreales porque son cuerpos súper... es corzo a lo bestia. Típico fuerte. Exactamente, pero tiene un brillo, la luz y demás que le viene de los profesores impresionistas, pues claro, eso me ha maravillado. Me ha maravillado. Yo no lo conocía. Bussier, no lo sabía yo. Gastón Bussier. Gastón Bussier. Balsat, era muy amigo de Cezanne. Era muy... además Balsat era un tío que... Igual que los amigos que tengo yo. Un guerrillero, un guerrillero. Igual que los míos, Kino, Paco... Pero hay que ver, Balsat era escritor, ¿tú te consideras escritor o pintor? Yo lo que quiero cuando me muera es que la gente me recuerde como buena gente. Eso, que la gente te quiera... Nosotros siempre hemos dicho que la fama es la carrerilla y la gloria. Que nosotros lo único que nos gusta es que la gente nos quiera, ¿verdad? Hombre, no, y en vez de fama, yo la fama la cambio por dinero. Siempre. ¿Dónde podemos ver obras de este hombre? Pues, evidentemente, en Lyon, en... En Lyon. En Lyon, eso. Lyon, en Lyon. Lyon, en Lyon. Lyon, me suena a... Claro, es que... Hay que decir que Radio Guadalquipi nos da un selecto ambigüe antes de empezar. Lyon, Lyon. Lyon, en Lyon. Lyon, en Lyon. En Lyon, en la France. Exactamente, francés. Y en Internet. Es colorido. En Internet. Tiene un cuadro maravilloso que son... Que ahí, por ahí vino todo. El principio, que son las Nereidas. 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 Las tres debajo de agua. Están semisumergidas. Como especie de sirenas, pero sin cola. La cola la pones tú. Bueno, la sirena, la cola... La sirena... ¿Por dónde, no? No. Lo que dice Ulises, no es Ulises de Jane Joy, que eso es infumable. Se dice mucho. Si no es Ulises de Ulises, cuando va a Itaquita, él se plantea las sirenas, el canto de sirenas que te llevan a su... A su terreno. Te matan. Claro, manipulación total. Te matan. Esto es un canto de sirenas y él se ató al palo, Ulises se ató al palo para que la pudieran atraer porque es un chido, un grito que te tira, que me voy para allá, que me voy para allá. Sí, sí, que va mal adentro. Y a ti esa pintura... Me ha llegado, me ha llegado. Pero es muy bonita que la miren, que bicheen las imágenes porque es preciosa, todo es un halo con unos azules, unos amarillos, unos verdes, precioso. Que te lleva. Es un pintor muy limpio. ¿Eh? Es muy limpio, es como un espejo. Pero yo creo que lo que más tiene... La línea es muy bonita, el dibujo tiene un dibujo muy bonito. Luego hay muchas películas que han salido de ahí, de este tipo de... Para los amantes del cómic, el dibujo es muy parecido de la señora... Al de Milo Manara. Señoras muy sensuales, líneas muy suaves, esbeltas. Es muy parecido, muy, muy parecido a Milo Manara. Bueno, pues no se dejen pasar a ver... Boussière, señor Boussière. Tú lo pronuncias mejor, Gastón. Gastón, Boussière, Boussière. Que aquí no se le llama bien el francés. La lengua francesa. El 19, hasta el 28. Pues ya tenía, si es del 62, eso coge. Sería un simbolista tardío, más o menos, un simbolista ya tardío. Porque él estaba dentro de las vanguardias. Era su maestro, pues lo que aprendió y le gustó y ya está. Ahí me quedo. De la obra de Barsá, si la conoces, ¿no? Claro. Y Oscar Wilde. Y también te puedes dejar libros. Así no te gastas dinero. Este señor fue un gran ilustrador y con bastante nombre, mejor que, o sea, más conocido como ilustrador dentro de, digamos, de la élite de los escritores que incluso pintor. Destacó más por ilustrar. Muy parecido a Angelino. Angelino ilustra muy bien. También todos los libros que se le planteen, ¿eh? Sí, hasta ahora, vamos, te quiero decir que los ilustros, no que esté bien y eso. No he tenido, tengo los libros de esta baja de reclamaciones, pero nunca me lo han pedido. ¿Tú considerarías a Oscar Wilde como un bohemio? Oscar Wilde es un pijo. Un bohemio. Pero terminó muy malamente, ¿eh? Bueno, terminó muy malamente. Cuando lo acusaron de sodomita, de ser gay, de meterse en un juicio y terminar picando piedra todo lo pijo que era. Pues tú has dado cuenta que lo acusaron... Bohemio no puede ser eso, al final termina así. Lo acusaron de lo que ahora hay gente que hace en gala. O sea, que eso es absurdo, eso es una cosa para obviar, porque eso no tiene nada que ver. Oscar Wilde lo que tenía, que tenía una forma muy particular de ver la vida y él quería vivir su vida como la veía. Y entonces, bueno, en esa época pues no se entendía mucho. Tampoco creo que muchos lo hubiesen entendido ahora, pero bueno, no hizo mal a nadie. Lo que pasa era que no comprendía a lo mejor este mundo o no comprendía que este mundo no lo dejara él vivir como el que quería vivir. Porque él no tenía nada que ver con los Byron. Los Byron eran más cráculas, ¿no? Hombre, los Byron era un señor... El demonio. Era un señor muy particular. Él se consideraba un demonio. Escribíamos bien, ¿eh? Ya, ya, por supuesto. Escribíamos bien. Frank Este y se lo debemos, ¿eh? Que lo sepa la gente. A Mary Shelley, pero bueno, salió en una... No sabemos lo que pasó ahí, ¿eh? Esa noche, esa noche, cuando empezaron a contar historias. Y el cuervo, en fin, salieron obras del romanticismo. Es que el romanticismo la gente se piensa que es los stories. Eso no es así. El romanticismo es todo lo contrario, es lo monstruoso. Amor es imposible. Amor es imposible y siempre terminan en el suicidio y ese es el romanticismo. Pero no es nada que ve con el violentito y los stories, no es. Es una novela del romanticismo que no me acuerdo... El Frankenstein. No me acuerdo quién la escribió porque está preciosa la novela, está muy bien escrita también. De un tío que se enamora de una mujer en la época del romanticismo. Porque aquella gente cuando escribía, escribían en su época. No escribían en la época del oeste ni hacia ciencias ficcionarias. Escribían sobre su época que se asomaba a la especie de palacete donde no sé si vivía o estaba allí de ocupa. Y a través de la ventana pues veía a una señora por el garden. Y se enamoró de ella, acabó el tiempo, en fin. Y está muy bien escrito de lo que pasaba por su cabeza cuando veía a esa señora que siempre desaparecía entre los árboles. Hasta que fue a su encuentro, no la encontró. Y hace el spoiler porque no había una ley. Y encontró una lápida porque alguien le dijo su nombre, que vivía allí una fulanita de tal. Y encontró la lápida con el nombre de esa señora. Entonces un amor imposible. Se había enamorado de un fantasma. La canción, a ver si tuviéramos, la canción de Ana Beli, de tu amigo Santiago Cerón. Guerra de Futura tiene que ver mucho también con el romántico. Yo romántico no soy. ¿Tú crees que la Biblia también es romántica? No me la he leído. ¿No? Un libro de cuentos. El mejor libro de cuentos, como decía Borges. El mejor libro de cuentos. Las fábulas de Sopo son lo mejor. El mejor libro de cuentos, uno de los tres, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eso decía Borges. Borges decía que era un libro de cuentos maravilloso. Bueno, yo he leído algo de eso que hay al final, ¿cómo se llama? ¿No? El Apocalipsis, una cosa de esas. ¿El Apocalipsis? El libro ese que hay donde está todo, que se destroza todo y lo rompen todo. ¿Babilonio? Bueno, ya lo digo. Véjate como tú cuando me acuerdo de lo de... Eso ya no... Bueno, el Apocalipsis lo escribió San Juan, ¿no? Pero ahí hablaba, lo que era, hablaba de Nerón, ¿eh? No se la ha sacado también de contexto. Lo que venía era anunciar lo que venía después, que era Nerón, ¿no? Y toda esa historia. Bueno, pues nada, vamos a poner tú ese que nos queda ya muy poquito tiempo y siempre te guardas las exposiciones hasta que termines. Menos mal que te las buscas de seis meses. Hasta el año que viene puedes tener la guarda. Venga. Bueno, pues ¿qué estamos escuchando, Angelino? Es que como el programa pasado... Black Rock, ¿no? Hablé de un grupo musical, no voy a hablar ya del grupo musical, pero claro, puse una canción que era una balada, a su manera, que por cierto, hay mucha gente que lo dice, incluso lo dice Miguel Bosé, y si lo dice Miguel Bosé, es cierto, Miguel Bosé nunca ha dicho una cosa maldicha. No, es verdad, es verdad. Pues que las mejores baladas las hacen los grupos de ros duro. Sí, es verdad. Es verdad. Scorpion tiene una balada extraordinaria, ¿eh? String, tiene Mordework, que me encanta también. En fin, bueno. Son románticos, estantes son románticos, ¿eh? Sí, entre Fanta y Fanta. Sí, sí, sí. Fanta es muy dulzona. Entonces, claro, la sangre te la endulza, te lo quieras, ¿no? Y como es Fanta Naranja, porque dije que no bebían Fanta Limón, porque era muy fuerte para ellos, le produce acidez. Entonces, claro, a Fanta Naranja el corazón se le pone, pues, vermellón. Claro. Se le han enamorado y dicen cosas preciosas, y así se comportaban los chavales. Montelicru. Ajá. Entonces, hoy os he traído otra canción, para que veáis cómo tocaban en realidad. Es un poquito más fuerte, más acelerado. Y me he permitido incluso hacer una traducción, porque nunca me gusta hacer la traducción de los músicos ingleses, porque son una mierda la mayoría, ¿eh? Sí, no tienen... Es una mierda, yo no sé cómo le dan un Nobel. Lo que pasa es que el inglés suena todo muy bien. Claro, porque te enteras. Es musical, el inglés es musical. Es que el inglés, todo lo que no sea... Chimpún también es musical, y no me van a ganar un Nobel por eso. ¿Chimpún? Chimpún, chimpún. Chimpún, chimpún. Una musical, traducción. Sí, pero es verdad que los ingleses son los que parten la pana en ese sentido. ¿Te traduzco un poquito la canción? Pues sí, venga. Bueno, es la canción porque yo era un poquito rebelde, a su manera, ¿no? Yo, como era muy tímido, pues claro, cuando veían Fanta con el azúcar, pues se ponían acelerado. Acelerado, acelerado, y ya, pues ya no me aguanto aún. Y decían... Me había tomado otra Fanta. Claro, decían, pisca, caca, culo, teta. Claro, lo que no se atrevían a decir cuando estaban sobrios. Claro. Bueno, pues esta canción le hicieron un homenaje a eso, ¿no? Perdía la vergüenza. Claro, un poquito, muy poco. Era, esta canción, o sigue siendo como un homenaje, pues, a esto de vivir la vida a tope o al límite, que es lo que a ellos les hubiese gustado vivir, que nunca llegaba a eso. Sí, como si hubieran sido, yo qué sé, franciscanos, mejor. Sí, así eran, así son, vamos, así son. Sí, yo creo que con poco se conforman, ¿no? La gente siempre que tiene buenas palabras, en los labios, muy bien. ¿No es como Julio Iglesias? No, hombre, Julio Iglesias es un sátrapa, no tiene nada que ver con esta gente, esta gente está muy educado, incluso algunos tienen hasta estudios. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tú crees que es Julio Iglesias, Julio Iglesias es médico, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú crees que habla así porque tiene algo en la boca o porque eres pío? Yo no sé lo que le habrá pasado al chaval, el accidente. ¿Qué le va a pasar? ¿Abaja el pilo? Sí, si él era portero de Real Madrid, fue portero de Real Madrid. Se daría en la cabeza. Iba a debutar, iba a debutar. Se daría en la cabeza. De portero en el Real Madrid. Donde no se dio fue en la jingles. Es verdad, es verdad. Ese la dura bastante, ¿eh? Sí. Madre mía. Está intacto. No vamos a entrar en temas rosas, pero casi como el Juan Carlos I. Sí. Por ahí van los tiros. Bueno, aquí será Juan Carlos. Madre mía. Hombre, no puede ser, no comparen. Bueno, vamos a hablar gente de forma, coño. Hay una película de Mel Brooks. Sí. Que está en Versalles, en el jardín. Y hay una señora con toda esa ropa que tenía en ella, ¿no? Con 40 metros de fajo, que se acacha, no sé, en un seto. Sí. Que rima, ¿no? Y entonces va el rey. Le levanta la falda y le pone ahí un rabo, por decirlo de alguna manera. Es bueno ser rey. Es bueno ser rey. Esto fue una película de infancia que veía Juan Carlos. Y lo dejó, pues, tramitado. Es verdad que Mel Brooks ya es camino de los ciegos. Todavía no vive, ¿eh? La culpa no es que ya sea la Juan Carlos, sino las cosas que los niños ven en la tele. Claro, claro. ¿Sobre Juan Carlos lo vio? Eso no tiene que esperar nada que sea Borbón ni nada de eso, ¿verdad? Claro, qué bueno ser rey. Claro, ya está. Bill Clinton no era rey. Es verdad. Podría haber sido Borbón, ¿eh? Sí, no por el acento. Ojito, ¿eh? Ojito, es verdad. Bueno, voy a traducir un poquito esto por encima. Venga, a ver qué es lo que dice. Tú si quieres me interrumpes cuando te dices. Esto de la Fanta, ¿qué dices? Lo de la Fanta. Empieza, pum, 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 la introducción, el introito, es precioso, de la canción esta. Dice, cuando llego alto, acelero a tope la velocidad. Un auto divertido, lleno de gasolina, es una droga para mí. Lo que dice siempre el distribuido, lo voy a leer para no leerlo siempre, ¿no? Dice, reactiva mi corazón, dale un nuevo comienzo. Espero que nunca se detenga. Eso es el chiquillo. Siempre tengo a la policía viniendo tras de mí, entendiendo bien, como escoltas, ¿vale? Escoltas, ¿vale? Para pedirle la obra, porque los policías de aquella época no llevaban rollo. Son muy buenas personas. Son americanos, ¿no? Sí. Vamos a ver si el policía americano es muy buena persona. No, esos son los buenos en las películas, ¿sí? Es una buena persona. No se mete con los negros ni nada. No, estos eran blancos. Ah, claro, claro. A veces eran morados. Ah, bueno. Casi siempre morados. ¿Pero por qué venían del Morapio? ¿No te acuerdas de Triana? De Triana, el Morapio. Fantato. Qué rico. Una poderosa motocicleta corriendo a 103. 103 millas. Más de 165 kilómetros por hora. Es una barbaridad. Ya empezamos ya a entrar en materia. Oh. Dicen oh, porque los americanos siempre dicen oh. We're going wrong. Oh. We're going wrong. Oh, exactamente. Están las chicas preguntando. Había uno aficionado. Bueno, eran todos aficionados a relacionarse entre géneros. ¿No? Yo respetaba mucho a las mujeres porque siempre que había una, iban a comunicarse con él. ¿Cómo está llegando el nivel? Esto no va a copiar Broncano, ¿eh? Yo creo que Broncano no llega a este nivel, ¿eh? De las pantas relacionarse entre ellos. No, no, no. Entonces... No estamos utilizando un palabraso ese, que de verdad es lo que... Entonces se relacionaban con la señorita. El cantante se relacionaba mucho. Era el que hablaba. Cuando él tenía don de palabra, pues era el que hablaba. Y a veces, pues, bueno, lo que él hablaba también lo sabemos de nosotros. Pero, oh my god... Tú en inglés, tú en inglés. Sigue, sigue. Claro, con esto. El americano que habla como los chicles. Hay gente que no escucha que sabe inglés. Claro. Aún cuando yo lo pronuncie. Entonces creo que no... Seguimos ya en presa con las chicas, ¿no? Para que vean que ellos lo hacían diversidad de género. Querían que las mujeres trabajaran en lo mismo que los hombres. Eso lo siguen queriendo, siguen vivos. ¿Esto de qué año estamos hablando? Esto sigue en vivo. Ah, sigue en vivo. ¿Cómo dejarlo que sigue en vivo? Como los rolling estos. No, esto es mejor. Esto dejaros la falta antes. ¿Ah, sí? Yo no me lo creo, pero bueno. ¿Alguno? Falta engancha, ¿eh? Yo me he emborracho una vez con mirinda. Qué barbaridad. Pero bueno, no... Bueno, venga, no entremos en eso. Una paracaidista, para que vean que ya en aquella época pensaba que las mujeres también podían ser paracaidistas, ¿eh? Claro. Una paracaidista desnuda, bueno, esto es un matiz que ponen ellos, desde un avión o una señorita con un cuerpo del espacio exterior. Ajá. Los extraterrestres también, o sea, que no estaban ni en contra de la inmigración tampoco. Ajá. ¿Vale? ¿Dices que tengo problemas? La inmigración son las extraterrestres. Claro, de fuera, claro. Si el de Marruecos viene de fuera, el de Marte, dime tú. Es que si viene un extraterrestre, a ver cómo lo regularizamos. Inmigrante, inmigrante. Pues por favor, ¿eh? Bueno, volvemos otra vez para, vea, juega la nave espacial y estoy ya de aquí. Por color. Que no te damos los papeles. Es más fácil. El verde no está mal visto. Por colores. El que venga que sea verde, que Marte, es un verde. Eso es verdad, verdad. Para la buena vida. Ah, ya claro, lo vestimos, le ponemos un tricornio y va que chuta. Si es morado, que vaya a Podemos. Morado, ese es a Podemos. Bueno, va a gran poder. Eso. Y si es azulgrana, que se vaya con los catalanes. Esas ya van a ser extranjeras. Es un año, no. Bueno, seguimos, hemos quedado con los extraterrestres. Las extraterrestres. Ajá. ¿Vale? Dices que tengo problemas, problemas de visión. Solo estoy buscando otro buen rato. Se supone que antes habéis estado hablando con otra chavala. Ajá. Y también había hecho una conversación muy amena. Ajá. Porque él sacaba algo bueno de todas las mujeres. Porque él pensaba que todas las mujeres tienen algo bueno que darle. Claro. Y eso lo tomaba. Ajá. Todo lo debía todo. Pues este es un poeta, ¿eh? Este es un poeta. Vamos. No me extraña la canción que es que te... ¿Esto te pone? Dale, ¿te pone? Sí, me pone. Imagina la paracaidista. Hombre, claro. Ajá. Haciendo esa... Que no es de verde, no es de verde. No, no, no. No es de verde. Hay de verde que acá... Yo lo mismo si te he visto de guardia civil y le pone a quien sea. Las esposas y todas esas cosas. Eso también. Un amor grande. Bueno, sigue, ¿no? Hay más chicas. Dice, sí, están las chicas. Y a él se descubre, ¿no? Dice, cuando comenzamos esta banda, todo lo que necesitábamos era una risa. Los años pasaron y yo diría que hemos pateado bastante culo. Toma ya. Vale, pateado. Al final salga el golfo. El golfo. Bueno. Cuando estoy enfurecido, golpeando el escenario, la adrenalina corriendo a través de mi vena y diría que aún seguimos pateando culo. Y pensar que esto lo empezamos a hacer por el rock. Vamos a la casa del rock. Vamos, que no se arrepienten. Toma ya. Hacen muy bien. Eso es fantástico. La canción es una maravilla, ¿eh? Dale, a mí me ha dejado... Y suena estupendamente. Pero me ha dejado tocado el tema del extraterrestre. Bueno, estamos hablando mucho de la inmigración. Pero ojo, que como vengan extraterrestres, ¿aquí qué pasa? Ahora se le da una tarjeta y pa'lante. Que vayan a comprar mercadona. Exacto. Los de Monty Clubes más que hablan de las extraterrestres. Ah, extraterrestres nada más. Y son muertas, por lo visto. Había una en una televisión que se comía a los ratones. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ella? ¿Te acuerdas de la TV? La Diana. La Diana, qué mala era. ¿Te acuerdas con eso? ¿Con ella? La dedicatoria que yo le he hecho. Cuerpazo, cuerpazo. Cuerpazo, frío. Cuerpazo, brutal. Ya, de tanto come ratones se ve una... Las colitas de los ratones. Sí. Las colitas de los ratones. al final tu papás ya ¿de acuerdo? para adentro es verdad ahí ya yo ya digo madre mía esos sábados por la tarde soy tu fiel pegadito el televisor el Checho como nos lo tragamos tú y otra vez y antes antes aplauso aplauso y después bueno por ahí por ahí bueno venga pues vámonos que viejos somos vamos a tener que trabajar esto se va a durar hasta el año que viene pero que va cinco minutos nos queda venga pues ya lo dejo para la semana que viene no 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 la que más que eso es un parto bueno pues venga vamos a ver es un premio anual o sea que va a dar a diciembre pues a ver que de quién es venga ya lo comentamos de quién es bueno pues venga vamos a ver bueno yo ya que estamos aquí le quiero dar la enhorabuena a un artista entre otras cosas sí es andaluz ajá nación a la cena y ha recibido merecidamente que no siempre pasa así el premio nacional de artes plásticas es Pedro G. Romero ¿no? no ¿quién es? digo un artista entre otras cosas porque aparte a ver si tú sabes por dónde vamos digo un artista entre otras cosas porque aparte de la actividad básicamente artística realiza muchas otras y digo merecidamente porque ya estoy un poquito cansado y no tú lo sabes sí de eso que dicen ser artistas porque tienen perillas uy porque tienen el cuello vuelto llevan un bachón o van de negro tienen los pantalones rotos o de cuadro o pantalones rotos zapatos entre otras cosas entre otras cosas o fulá o fulá varios uniformes pues sí tienes razón Pedro G. que no punto G Romero Pedro G. Romero que como digo que bueno es buenísimo buenísimo además este tío es un sabio sabe de flamenco lo más grande es un tío de verdad es que me alegro mucho porque no lo conozco personalmente pero yo te lo presento cuando tú quieres hice la mili conmigo Naciones 64 es la mejor añada que hay pero tú no existes la mili ah sí entonces de que tengo yo esta voz bueno venga verdad verdad es que Naciones 64 igual que yo por eso digo lo de la añada y para trabajar un poquito ahora te voy a decir según el jurado se lo han dado por ahora hable comillas una trayectoria consolidada cuya obra artística intelectual y material abarca múltiples campos de sentido y formatos aparentemente opuestos escultura cine producciones archivísticas performances entre otras cosas integrando las prácticas curatoriales y de investigación en su quehacer artístico es verdad este es un hombre completo muy completo y tú me preguntarás ¿qué son prácticas curatoriales? son curatiales que son prácticas de curator ¿no? ¿de curator? ah bueno de curator es otro de gladiator vamos suena a las leyes te pongo un ejemplo un señor que va a hacer una un comisario va a hacer una exposición y quiere dar una idea de lo que sea coge diversas obras cuadros esculturas archivísticas lo que sea para darle un sentido tal como la está poniendo para poder explicarnos esa idea que él tiene eso es una práctica curatorial curatorial que no es exactamente ponerte los cuadros en orden de tamaño o por colores sino con la intención de explicarte algo algo de sobre el cuadro exactamente y sobre el cuadro sobre una idea sobre lo que él quiera enseñarnos es que Pedro es el Romero tú lo escuchas y te quedas embobado es un tío hiperculto pero además habla para que se entienda porque muchas veces los críticos de arte y toda esta gente hablan y le tienen escuchado otras veces o leerle tres o cuatro veces bueno y este que es lo que está diciendo pero es que este es que yo le sigo mucho porque habla mucho en muchos documentales en su obra pues reflexiona siempre de una forma continua sobre el uso y la administración ideológica de las imágenes analizando siempre los sucesos históricos espero que te va entrando para explicarte un poquito las vanguardias artísticas el flamenco como tú dices sobre el flamenco ahora están instalando muchísima caña por cierto la bienada del flamenco ha sido un pelotazo ha sido estupenda este año buenísima que por cierto le ha quedado enhorabuena a nuestro Fernandito Maña a nuestro niño al que venía por aquí porque ha sido digamos el el director general ahora de cultura de Sevilla y ha sido el que ha buscado al comisario un chaval muy joven no me acuerdo el nombre ahora mismo un chavalito joven de 22 años que invite Fernando sí, sí, sí pero es un tío vamos la venada ha sido un exitazo la verdad es que año siempre la hermana que tú conoces es profesora de flamenco en la facultad esa en Tadi en el conservatorio ah, verdad la hermana del Ale sí, mi hermana tu hermana bueno pues es guapísima es guapísima tráela aquí y vamos a hablar de ese amigo además ella da de hecho la asignatura esa que es un de historia del flamenco es un arte que no bueno y es donde no, mira quiero bueno le he dado 3.000 pavos 3.000 pavos perdón el Ministerio de Cultura vete como este hombre lo que estamos hablando de este hombre y después Lale tú y yo hemos ido a un curso para doctorandos de un señor que era catedrático de una facultad de Madrid bueno ya ya no digo nada que estaba tan contento porque pintaba palomas que parecían palomas eso menos mal que nos fuimos eso nos ha impactado y me puse malo del oído y estuve malo una semana pues nos sirvió para jartar la cerveza es verdad es verdad bueno pues nada Angelino que nos tenemos que ir eso un día tenemos que traer a tu hermana no porque sea guapa que nos hará igual que tú la gente tenemos que poner una cámara chencho verdad aquí para que ya que no nos movemos por redes que pasamos de todo y nada y hay que darle la enhorabuena a nuestros oyentes a nuestros 20 oyentes por aguantarnos por aguantarnos al resto le pedimos perdón y esperamos que como estamos en familia los 20 oyentes siempre nos perdonan me ofrezco a bailar flamenco me ofrezco a bailar flamenco con la hermana de la de si viene ha agarrado madre mía bueno bueno pues venga que nos vamos hasta la semana que viene hasta la semana que viene adiós hasta la semana que viene a la semana que viene ¡Gracias! 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 Se hace en Andalucía Yo como jamón ibérico andaluz Con sello de calidad De exclusiva raza porcina Criado en la dehesa, en libertad Comiendo bellotas de encina Andalucía, despensa del cerdo ibérico Una tierra pata negra En la onda local de Andalucía Señas de identidad andaluzas Consume local Apoya a tus vecinas y vecinos Siéntete como en casa Si crece el comercio de tus vecinos Creces con ellos Es un mensaje de la onda local de Andalucía La mujer en la política Ningún planteamiento de fundamentos teóricos Convirtió a Dolores Ibarruri en revolucionaria Sino las durísimas condiciones de vida Que compartía con su pueblo Nacida en Vizcaya en 1895 En una familia de mineros Con arraigadas creencias religiosas Trabaja como sirvienta Cuando a los 20 años se une a un minero militante sindicalista Esta unión supone un cambio radical en su mentalidad En 1917 comienza su actividad política Al publicar un artículo sobre la hipocresía religiosa En el periódico Minero Vizcaíno En 1920 milita en el Partido Comunista Es elegida miembro del Comité Central Y se traslada a Madrid Adquiere relevancia nacional durante la Revolución de Asturias En 1934 Por su oratoria política apasionada y fácil Detenida como agitadora Pasó varios meses en la cárcel Obtiene un escaño en el Congreso En 1936 por Asturias Su primera actuación sería solicitar la liberación de todos los presos de Oviedo Al estallar la Guerra Civil Española Recorre los frentes y ciudades Endureciendo a las muchedumbres con su oratoria Defendiendo al gobierno constitucional republicano En 1939 Inició un largo periodo de exilio Con estancias en Francia y Rumanía En Moscú le sorprende el comienzo de la Segunda Guerra Mundial Y allí permaneció fiel a sus ideales Hasta que en 1977 Pudo regresar a España En las primeras elecciones democráticas Celebradas ese mismo año Obtuvo un escaño como diputada Hasta sus últimos días Se mantuvo fiel a sus ideales De solidaridad e igualdad social Constituyendo un referente vivo De los valores de izquierda De los valores de izquierda